¿Qué tal? Gente, bienvenido todo el mundo a Resident Evil 5. Bueno gente, bienvenidos al episodio 3 de la serie de Resident Evil 5. En esta ocasión vamos a hacernos las ruinas, lo que viene siendo las ruinas del juego. Es una zona que, bueno, me da un poquito de rabia la verdad, pero se pasa bastante easy. La verdad que no lo vamos a hacer bastante, pero que bastante fácil. Y nos quitamos la que para mí es la zona más coñazo de todo el juego. Eso lo tengo muy claro, que es la zona que menos me gusta. Y nada, nos quedarían un par de capitulillos para terminar lo que es la aventura principal de Resident Evil 5. Que se vendrán en breve. Podría traerlo en uno más, o sea, el siguiente podría ser el final, pero sería un capítulo muy largo. Y tampoco quiero traer un capítulo exageradamente largo. O sea, prefiero traeroslo en dos más. En dos capitulillos más se acabó el juego. Y más tarde, no os preocupéis que traeremos también sus DLCs. Y aparte os enseñaré un pequeño truco para conseguir dinero muy fácil. Esto lo repito siempre para que lo tengáis en cuenta. Pero ya lo veréis, ya lo veréis. Nos quiero decir mucho más. Y poco más, people. Os dejo abajo, como siempre de costumbre, mi canal de Twitch. Y nada más. Resident Evil 5, episodio 3. Espero que os guste. Pues no te creas que me convence mucho lo que llevo, la verdad. No te creas que me convence mucho. Pero bueno, vamos a irnos así. A ver, tengo tesoro para vender. Espérate. Ya no me acuerdo ni siquiera. Hostia. Ven de un par. Ahí. Y podemos darle. Ahí está. Yo me lo paso una vez en 360 y me lo quiero pasar en 1 por rejugarlo y vivirlo de nuevo. Ya, bueno. Vale. Aquí continuamos por África. Con Chris, con Sheba. ¡Hostias! Es verdad. No me acordaba de esto. Dale. Dale la mano. Dale la mano. Ahí. Recarga. A ver. Sheba, si no te quitas, pues voy a ver cabezas de rabo, ¿sabes? ¡Uy! No le he dado, pero vamos. ¡Hala! No, no. Es que tiembla mucho esto, tío. Joder. Increíble. Cuatro balas me quedan. Saca la pistola. Sí, la pistola. Voy a hacer mucho con la pistola. ¡Atacuy! ¡Toma! A ver. ¡Mata a Tule! ¡Adui! Y... ¡Oh, he fallado! Necesito munición, por favor. Vamos, vamos, sal, sal, sal. Sube, sube. A ver, a ver. Espérate, que no tengo municiones de ningún tipo. Bueno, de ningún tipo. A ver si me explico. Necesito balas de pistola, por favor. Eh... Pues nada. Pues nos equipamos la escopeta y recarga. Es que no me queda más remedio. Darme munición, cabrones. Muere, muere. ¡Oh, fuck! ¡Fuck! ¡Wow! Ya está gastando cura. Se va. ¡Joder! Es duro, eh. A ver. Tengo un bicho justo encima. ¡Mírale! Ahí. Vamos a agradecérselo. Para que nos den un logrito. ¡Hala! Tomar por culo. ¡Joder! ¡Qué pesados, tío! A ver. Se va. Eh... La escopeta. Ahí, por favor. Necesito balas de pistola, tío. Pero urgente, eh. ¡Mata tú! ¡Adiós! Lo ha matado. Lo importante es que lo ha matado. Mira, ahí estoy viendo balas de pistola. ¡Dámelas, dámelas! Vale. Recarga. Ahí. Se va. Ya está chupando munición, eh. Esta tía. Municiones y de todo, macho. A ver, ¿qué tengo aquí en el inventario? Le voy a dar esto para que gaste por lo menos cinco balas de pistola. Porque no veas cómo absorbe balas de la ametralladora, ¿sabes? A ver, Seba. Tienes que darle tú al otro, ¿vale? Ah, no. Que aquí era solo uno. Vale, vale. ¿Ves? Estoy muy oxidado. En Resident Evil 5 me oxido mucho, tío. Me lo he pasado unas cuantas veces. Ya te digo, pero hace tanto tiempo que... Que hay muchas cosas que se me han olvidado. Y ya digo que no es de mis Resident favoritos tampoco. Que sí, que lo comparas con el 6 y esta es la hostia. Obviamente. Pero que igualmente no me acuerdo de muchas cosas, la verdad. Tomar por culo. Vámonos, vámonos, Seba. Pasa, pasa de todo Dios. Pasando, pasando. Nos vamos, nos vamos. Vamos, Seba. Pasa de estos cabrones. Ah, al final me lo he cargado. ¡Ja, ja! Qué bueno. ¡Let's go! Yo no voy a disparar, Seba. Tú verás. Bueno, si acaso un tirito así, mira. Rollo así. Un tirito. ¡Agacharse! ¡Ey! ¿Qué le hacemos aquí? Otro tirito así. ¡Así! Pero a estos cabrones yo no les disparo. Es que fíjate la munición como escasea, tío. Mira ese. ¡Ay, qué fallo! ¡Ay, qué fallo! ¡Corre! ¡No! ¡Dispara! ¡Pañón! Ah, aquí hay otra escopeta más guapa. Es verdad. Me acuerdo, me acuerdo de eso. Ya digo que no es que me acuerde mucho del juego. Porque como Resident Evil, vuelvo a repetir. Que es mejor que el 6. Que sí. Que es que al lado del 6 casi cualquier Resident Evil es mejor. Para mí, por lo menos. Pero sí que se me hace muy pesado este Resident al lado de los clásicos. Eso está muy claro. Dame dinerito. Y más munición. Vamos a recargar la pistolita. Ahí. ¡Anda! ¿No la he cogido? Ahí, ahí. Recarga. Y mira la Seba, tío. Es que no veas cómo chupa. ¡Cómo chupa municiones la tía, eh! A ver, Seba. Ven pa' aquí. Pilla esto. Anda. Vale. Espera. ¿Aquí hay algo? Es que joder, tío. Los vagos recuerdos. Esto sí se abría, sí. What, 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 what? Fuck. No me acordaba de ese pavo, eh. Espérate. No deja de disparar. Dame esto. Vente Seba, corre A ver, a ver Me quiero despegar Hijo de puta, chaval Corre, corre, corre Vale, aquí estoy a salvo Justo para hacerle Matatui Se va gastando ahí cura Venga ahí Como le gusta gastar Voy a despejar y ahora cogemos cosas Porque es que si no, nos van a freír ¿Sabes? Vale, fácil ¿Yo puedo usarla? Sí, es que ni me acordaba Es que imagínate Muere cabrón Uno menos Ahora os leo chicos, darme un momento A ver si despejo un poco Ah, ya, ya no hay nadie Parece que no, ¿verdad? Ya parece que no hay nadie Vale, pues de momento Está despejado, vamos a entrar aquí ya que estoy Vente Seba, por favor No gastes muchas más balas, tía Es que no veas Es increíble lo de Seba, tío Vale, estas para mí Lo siento Te las debería haber dado a ti Para que no gastes de la ametralladora Pero bueno Mira, estas para ti Píllalas, anda Píllalas Píllate estas también Ven, píllatelas Píllate esto también Ven, Seba Joder, lo que tarda la tía Vale Rompemos esto Píllate esto, Seba Joder, si al final va a ser todo para ella La virgen A ver Me ha parecido ver municiones por aquí Mira allí Dame, dame, dame Corre, corre Corre Este para mí y este para Seba Vamos, Seba Lo que tarda, tío Vale, coge eso Esto también La llevo de mula de carga Un poco a la pobre A ver Esto por aquí What? Que vienen Más Matatui Hostias Que van a por la ametralladora Yo creo, eh Vamos para arriba Vamos para arriba Vamos para arriba Por si acaso Y además desde aquí Puedo engancharla yo Y a lo mejor pillo alguno ¿Sabes? A ver Mira, como por ejemplo a ese O a ese Que flipados Ahí, ahí ¿A quién dispara? Seba, a ver, a ver Este cabrón ¿Dónde coño va? ¿Ves? A veces que hace cosas bien Hay veces que le pega un tirito Lo deja incapacitado Y me lo deja a huevo Voy a romper los barriles Que vea por aquí Así no tengo que andar Con el cuchillo Eso que me ahorro Mira, este también Voy a explotar eso No sé para qué Pero lo voy a explotar Vamos, Seba Vente Vamos a pillar Vainas locas Esto por ejemplo Vamos para abajo Dame dinerito Fresquito Dame más Bueno, estamos recuperándonos Un poco de municiones Y de cosas A ver, Seba Te voy a dar Te voy a dar Una Una turra Te voy a dar Anda Pero si yo lo que quería Era mezclarlo Vale Pues gracias Dame eso Y dame esto Que ahora lo mezclo Y se lo doy Ahí Y ahora dame la granada Por favor Y vosotros ¿Dónde vais? Flipaos Y ahora hago Pica Y a tomar por culo Vale Bien De momento No voy a activar Las palancas Hasta que coja Todo lo que me interesa Coger por aquí Que son varias cosas La más importante La escopeta Esa es la más importante A ver Rompe esta movida Oh Que balas más ricas Un zafiro Vale Vamos para acá Allí están la escopeta Estoy viendo el maletín El maletinaco Estoy viendo Oh Mierda Voy a tope Ehm Puf Vamos a ver Seba ¿Cómo hacemos esto? Mira Te voy a dar Esto Y me lo guardas ¿Vale? Te debo una Dice Si tú supieras De hecho Debería haber dejado La otra escopeta Pero bueno ¿Esto qué es? Del rifle Buf Ehm Buf Te voy a dar Las granadas Eva De nada Venga Vámonos Vámonos Voy a pillar esto También Todo lo que se pueda Dámelo Es que este juego Es tan parecido Al 4 O sea Las mecánicas Y demás Son tan parecidas A las del 4 Está tan calcado Al 4 Tío Que se hace un poco pesado La verdad A mi por lo menos Ya digo Que es que este Resident Se me hace un poquito cansino Tío Pero bueno Hay que pasárselo Hay que pasárselo Vuelvo a lo mismo Pues yo creo que ahora Si que ya nos podemos ir ¿No? Yo creo que ya lo he cogido Todo por aquí Yo creo que ya nos podemos ir Así que vámonos Que esto es un poco Coñazo También Esto es un poquito Coñazo También Hostias Que cartuchos Más ricos A ver Creo que antes He visto por aquí Balas de pistola Hablando de todo un poco Míralas aquí A ver Seba Píllalas tú Anda Píllalas tú Que yo de momento Voy servido Y quédate aquí Con esta vaina Que yo me voy al otro Voy No me des órdenes así Por favor Ahí Vale Se abre la puertecita Y nos piramos Vámonos Seba Venite Venite Andate Andate ¿Dónde está El colega? Adiós Joder Que puntería Paso 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 Me piro ¿Dónde coño vas? Toma tiro en la cabeza Ahí Vámonos Que vienen los monstruos Vámonos a por Irving No Bueno No pasa nada Iba a cambiarla por la otra Pero bueno Da igual Da igual Da igual Vale Aquí creo que toca ahora El enfrentamiento Contra Irving Que por cierto Vaya puta mierda De enemigo De enemigo O sea Vaya mierda De personaje El tío este ¿Quién se acordaba De este personaje? Yo no me acordaba Hasta ahora El Irving este Ridículo Es un ridículo Mierda Mierda Ups He equivocado de botón Temperaturas críticas A ver A ver No había una de estas Por aquí Que tiraba cohetes Espera Corre Creo que están aquí Míralas Prefiero esto Prefiero esto Prefiero esto Para hacerle así Uy Cuidado General Hijo puta Toma Irving Corre Toma Irving ¿Qué quieres Irving? ¿Quieres morir? Y no sabes Cómo pedirlo Como viene el cabrón Eso lo ha pitado Eso lo tiene que haber pitado Por cojones ¿Qué se ha ido? ¿Pal otro lado? ¿Dónde está? Está al final El hijo puta Corre Corre Ahora sí le tengo que coser Con esto No me queda más remedio Epa Ahí Cibadiña ¿Cuándo sale el cabrón? ¿No sale o qué? ¿Dónde está? Corre Corre Al otro lanzacohetes Corre Corre Ahí No le doy Es chungo darle con esto A ver ¿Qué va a hacer? Los tentaculitos ¿A que sí? Cómo lo sé Chaval Cómo lo sé ¡Hala! Y no los he reventado Corre Uh Casi, casi A ver Tontaculeros Tómate Tontaculeros Dale, corre Vaya, hombre Y se lo carga la Seba Que por cierto ¿Por qué Seba no coge armas de estas montas? ¿Qué es tonta? ¿O qué le pasa? No le doy, eh Me cago en su puta madre Bueno, eso le he dado Pero no sé si le habré hecho mucho daño La verdad A Seba la ha dado, eh La ha dado pero bien Ahora os leo, chicos Dadme un segundito Ya está gastando curas Seba, por favor Vale, ¿dónde voy, chaval? Me he ido a Roma A pegar ese tiro Hostia, le he dado O no sé cómo, la verdad ¿Dónde va ahora? ¿Dónde va? No le veo Ahí, ahí Eso es lo que yo quería Eso es lo que yo quería Que saliera el hijo puta Corre, corre 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 No, pero no Pero no Pero no Bueno, bueno, bueno ¡Hostias! No me lo esperaba eso Ahí, ahí Gasta ametralladora Seba Yo es que no sé Qué coño hace Que viene, que viene Ahí, ahí A coserle A coserle al cabrón Llénale de plomito Ahí ¡Epa! Joder, qué rápido No me ha dado tiempo, macho No pasa nada No hay problema Mira Es que Seba le ve debajo del agua, tío A tomar por culo, Irving Vaya mierda de vos, tío Esto es una mierda de vos Es una mierda de villano en general Pero es de este villano Es que no se acuerda a nadie, tío ¡Hala! Mídale ¿Ya has hecho el ridículo? Pues muy bien Yo me alegro Vale, pues otro nivel pasadiño No me han dado lo mejor en precisión Pero bueno Ahí está, pasado Algo es algo Vale A aceptar A ver Organicémonos Esta escopeta La voy a retirar Esta La voy a colocar aquí Esto lo voy a recargar Esto dámelo Ahí Joder, si es que mira como voy despacio, tío Es que voy fatal despacio Vende esta movida Ahí Y vende esta movida Vale, poco a poco Vamos consiguiendo todos los tesoros y demás A ver que puedo comprar Ah, me vende la escopeta Ah, me vende la escopeta esta, sí Pero ahora de momento no No la quiero Quiero Mejorar esta Esto Mejorar Un poquito de la potencia Un poquito más La capacidad de momento no La potencia sí que me llama Pero la esta no Vale Eh, a ver ¿Qué hago? ¿Le mejoro la pistola? Venga va Y a Seba también se la vamos a No Se la vamos a mejorar Le vamos a mejorar un poquito La potencia La capacidad Para que se la recargue Y ya está Y de momento así Vamos a darle A Seba Hostia, pero tengo que darle todos ¿Cómo hacía yo? No Tengo que quedármelos así Sí No puedo No puedo darle una parte, ¿no? Pues Seba Todos para ti Tengo muchos cartuchos también Dame esto Ahí se lo he retirado Soy gilipollas, tío Es que me lio hasta con los controles ya Flipas Voy a hacer otra cosa Voy a recargar esto Y esta se la retiro Así Voy a guardarme unas Unas balitas de De tal Y esto lo voy a recargar también Así Eh Madre mía Seba Qué manera Qué manera de agarrar municiones Tío Se la voy a recargar Y se las voy a retirar Que use la pistola Es que no me jodas Tronco Qué manera de gastar balas Vale Vamos a retirarle este spray Y vamos a darle Esa curita Y nos podemos ir así Yo creo Incluso Me puedo retirar este arma Yo creo que en este nivel No me va a hacer falta Eh Yo creo que no Así que esto lo ponemos así Y ya está Y de lujo A punto De caramelo Y estamos en las cuevas ¿Qué? ¿Qué me ha dado? Pero y por qué me das a mí la munición ¿Eres tonta o qué te pasa? Se le va la olla a la Seba Que me toque los cojones Píllate esa granada Anda Esto es para Seba Píllalo Bueno, menos mal Que por lo menos Hay bastante munición Punto bueno Oh, van a salir los bichillos Estos asquerosos No No Estos bichos no me gustan, tío Los que salen aquí ahora Buf Qué pereza de bichos A ver, a ver ¿Dónde va? ¡Hala, hala! ¿Vale? ¿Muertos? Por lo menos son blandos Parte positiva No dejan nada Qué buitres Vale, esto es para mí Ahora sí que no tengo munición De la pistola ya Si es que Vaya tela Vale, por ahí subía Y no sé dónde iba Oh What? What? De dos tiros mueren Sí Chupaos Yo creo que si lo hago un poco bien Me los cargo incluso con Con el cuchillo Esta es para mí, Seba Que tú vas bien servía No protestes Esto fuera Dame dinerito Por aquí no hay a pascalar Sí ¿Ves? Hay detallitos que sí Pero hay otros que no Topacio Y esto disparas aquí Y tienes premio ¿Eh? Cómo me acuerdo de algunas cosas, tío Adiós Ahí, ahí ¿Ya? No me dan nada Hay veces que te dan muchas cosas Y otras que no te dan nada Las próximas balas para ti, Seba Lo prometo Lo prometo Venga Tírales una cegadora Que te da logro si matas dos Hostia Pues tarde Te he leído, señor ¿Qué hago? Se la tiro Bueno, es que la tiene Seba Anda, mírala Y tira la escalera Y todo Eh, Seba Ven, ven, ven Vení, vení Vení Dame esto A ver si encuentro A dos capullos De estos a la vez ¿Qué tenemos aquí? Ahí va, perdona Ahí va a ser para Seba Oh Le puedo dar Venga Quédatelas todas ¿Qué más da? A ver ¿Vienen bichitos? Ahora me interesa Que vengan bichitos Como estos Mira Ahí Me deberían dar un logro ¿No? Supongo No me lo han dado ¿Eh? No me han dado el logro Hijos de puta Pilla eso, Seba No me han dado el logro Me han engañado Hemos sido engañado Dame esto Aquí hay una joyita Que parece que no Pero ahí está ¿La puedo coger directamente? No ¿No le doy? ¿En serio? A ver Ahí Dame esto Aquí hay otra Coño Ahí Esto lo puedo romper ¿Y tiene algo? Ah, sí No me acordaba ya Si es que es lo que digo, tío Hay muchas cosas del juego Que no me acuerdo Es que hay muchas cosas Que no me acuerdo Has matado a tres Sí No, a tres no He matado por lo menos cuatro o cinco Pero no me han dado el logro Oh, no, tío Esta zona Huele ¿Sabes a qué huele? Dame un momento La munición Y ahora Te la devuelvo Mira, Seba Soy buena onda, eh Ala De nada Buf, este nivel Este nivel Que perecita Me da este nivel Sinceramente Esto para mí mismo Va ¿Qué más da? Me da mucha pereza, tío Este nivel Oh, como lo odio A ver Vale Vamos a pillar Movidas Vamos, Eva Que los he visto más rápido Si están en paro ¿Sabes tú? No te sabías tú eso Mucha pasta Dame, dame pasta Bueno, mucha tampoco ¿Ya? Sí ¿Y aquí en la mesa esta había algo? No Vení, vení Vení, Seba Vení ¿Y esto? A ver No Ah, sí Joder Mira la araña Toma araña Asesino Hijo de puta Punto de control Anda Justo lo rompo Justo cruzan Qué cojones Son catacumbas Eh, sí Algo así Es un poco coñazo esto Por lo que hay que hacer Ahora después Y tal A ver Me voy a pillar esto Sí Estoy de puta madre No me ves Ay, aquí si lo hago bien Puedo hacerme un logro Lo he hecho Lo he hecho Le he dado la cabeza en el aire Y eso es su puesto logro Toma Ay, que me quiere apuñalar Coño No me lo han dado el logro Eh, tampoco Qué buitre Toma Pilla esto, cabrón Uh, no tengo curas Eso es malo Eso no es bueno Voy a morir Igual Vale Antes de que me mate esto a mí Te mato Aunque gaste un poco más de munición Pero me da igual Mira, me la he devuelto Así que ¿Viene alguien? Cuidado Que viene Matatui Fatal Fatal, fatal, fatal A ver Bueno, me sirve Pilla de la pistola No puedo coger esas balas Y esto tampoco El topacio, sí No puede venir No puede No puede venir aquí Mira, tiene munición de la Magnum Pero en qué momento En qué momento La ha pillado Estarán bug los logros Hay veces que sacas logros Y no te notifica No sé A ver, un momento Que los miro Creo que sí que me lo han dado Porque no me aparece Como para desbloquearlo ¿Sabes? Pues nada Eso se va a tener que quedar ahí De momento Buah Mucha hierba roja Pero de qué me sirve Pero de qué me sirve Oh, oh Fuck Lo siento Mucho Tomad Tengo las granadas en oferta ¿Has visto? Madre, qué mal voy de vida Chaval Al pisotón ¿Dónde vas? Puñetazo a la boca ¡Hombre, Seba! ¿Estás bien? Yo mucho aprecio Vente, vente Hay con aquí cositas Que quiero que recojas Seba, ven Mira, píllate esto Ven Ahí Píllate esto de aquí Y esto también para ti ¡Hala! Vámonos Voy a recargar Y te voy a dar balas Para ti ¡Hala! Vámonos Vámonos Aquí tenemos otra tumba De estas Y aquí hay dinerito Y joyitas de estas Reliquias Como cada uno lo quiera llamar Y creo que no queda nada O sea, bueno, nada No, queda un poquito todavía Para mi momento favorito del juego No es que no quede nada Sí queda, pero no queda tanto ya No queda tanto Para mi momento favorito del juego Píllate eso, anda ¿Me das? Sí, sí que me da ¡Anda! ¡Dámelo! Es que hay mucho detalle Del que no me acuerdo No, esto para Sheba Toma, Sheba ¿Por qué no lo combinas? Bueno, ya lo combinará Yo que sé Igual no está preparada Para eso La inteligencia artificial Vale, aquí es donde ha cruzado ella A ver Tenemos Por aquí Si es el único sitio Que esto harás cuando lo abres Y haces ¡Aaah! Y te pegas tremenda La hostia Aterriza como puedas ¡Aaah! Espérate Quédate Quédate esto Que mira todo lo que viene ¡Adiós! Me lo he tirado a los pies Chaval ¡Mata a tui! Corre, corre Vamos a pisarle No, ya no ¡Hala! ¿Qué hace? Bueno, no se murió Dame el rubí Hostia, la Sheba Eh, ¿qué te crees? ¿A qué estamos, Sheba? Pues paso están, Ramón Tiene pelos Ahí Eh, munición Pa' mí Y este no me da nada Son buitres Una esmeralda Dale, dale ahí Mierda, le iba a pegar yo Otra hostia Pero no me ha dado tiempo Joder Venga Coño, no me dejáis avanzar Cabrones Y tenemos el zafiro este también Vale ¡Adiós! Espera, espera Espera Cuidado, Sheba Cuidado Ah, pues no le ha hecho nada No le ha hecho nada A ver la cabecita loca ¡Oh, mierda! Eh, cómo os ha molado eso Eh, sí o no Eh, Sheba Ven Píllate esto Anda Cuidado Tiene un arácnido Muerto, ¿no? Vale Píllate eso Y nos vamos Oh, Dios mío No El rifle De francotiraditen ¡Qué cojones! Ah, que no le hago nada a la cabeza ese Mierda ¡Corre! ¡Corre! Vale ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Fatal ¡Ole! Le he roto la máscara y me he quedado sin balas Es que tócate el nabo Ven, anda, Sheba Ven Vamos a matar a estos hijos de puta Ven ¡Ay, que viene! ¡Lo he matado! ¡Joder! Ahí Seba, dale, corre No le da O sí le da Sí que le ha dado Sí Cuidado Por detrás ¡Madre! Todo lo que viene Espérate Ahí estamos Viene aprovechada esa granada Sí, señor ¡Nice shot! ¡Oh, Dios mío! Dame cartuchos Dame más cartuchos ¡Madre! Todos los cartuchos Espérate No ¿Puedo recargar? Sí De todas formas Uff Uff Bueno, voy a recargar la pistola Y le voy a dar esta bala A Sheba ¡No! Me cago en la cona No se lo puedo cambiar ¿Por qué no? Dar Felicitad Felicitad Ahí Recarga Y ya está Vale Ehm Pillemos cosas Los jarrones Y toda la pesca Ahí va Me creía que lo iba a atravesar ¿Y qué pasa? ¡Oh, no! ¡Oh, no! Las putas bolas estas De los huevos ¡Ay, ay! ¡Corre! Me gustaría pillarlo todo A ser posible Estaría bien Voy a dejar ese ahí Pillar ¡Oh, fuck! Seba, Ben ¡Corre! Que tengo algo para ti Ah, bueno, claro Se queda ahí en medio Para que las bolas no la golpen Como esa, por ejemplo Toma, para ti Vale, vale No, 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 no Ven, ven, ven Ven, corre, ven Que la van a matar La van a asesinar Vamos, Sheba Vamos, menea, menea Ven, a tu flota Tu flota No, tu flota no Que coño, tu flota Y que polla de flota Ale, abierto A ver, ahora cuidadín, eh ¡Ah, te curas tú! ¡Ah, es verdad! Que esta se cerraba Pues yo es que quería coger todo esto Seba Me gustaría coger todo esto En municiones y vainas Ahora lo abrimos otra vez Tampoco pasa nada Oh, mierda No le puedo No puedo pillar esas balas Ay, que me da A ver, vamos a hacerlo bien, Sheba Vamos a abrir Y ahora la vuelta A ver si puedes coger esas balas Ay Ahí Vale, que sí Vamos, vamos, Sheba, vamos Me cago Bueno Venga, no pasa nada Ya no está la munición Corre, corre No llego, eh No Ah, sí llego, sí Ah, que esto se abre Una vez entras Joder Me estoy complicando, tío Esto ahora se abre Y puedes Explorar todo esto Voy a pillar estos dineritos Es verdad Que soy yo el que lo tiene que abrir Y una vez abierto Las bolas se van a la verga Y se va ya Pues viene Claro, claro, claro Vale, vale Hola, vámonos Abrir Se viene coñazo, eh Se viene coñazo Creo que se viene coñazo aquí O no Todavía no es Ah, esto es lo de que hay que pulsar el botón ahora Es verdad Vamos, rapidez Rapidez La, 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 la Yo le estoy dando la X Ahí Corre, corre 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 Caltito Seguimos Venga, 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 venga Corre Salta otra vez Uy Casi se me va la olla, eh Vamos Levanta al mamadísimo Está mamado el Chris, chaval Se preparó para luchar contra Wesker, pero bien, eh Vale Vamos, Seba A ver Y esto si le disparo tiene No, no tiene vaina, yo creo, eh Venga, Seba Tú del otro Rápido Sí, se viene coñazo, eh Se viene coñazo Puff No, tío, pero por qué tanto odio Uh, qué asco de zona Uh, qué asco de zona, compañero Oh, no Se lo puedo romper, ¿no? Ah, no Poder Qué divertido A ver, qué tenemos por aquí Sí, sí, esto es Sí, esto es que había que ir pulsando aquellas movidas Alá, y ese bicho, yo creo que es la primera vez que lo veo ¿Qué es eso? ¿Eso es un murciélago? Pero what? Murciélago gigante, torpedo Vamos a volver Vamos a volver Vamos a volver Que no era por aquí, no Esto es un coñazo, tío Esta zona Uff Qué pereza Mira, estoy bien He visto algo ahí arriba Mira Anda que no Ay Coño, que parecía que le había dado Ahí A ver Vale Juntando todos los tesoros Había otro logro Y demás ¿Cómo me acuerdo de eso? Eso sí que me acuerdo Dame esto Y dame esto Te voy a dar esto, Seba Y me vas a dar esta munición en un segundo La voy a recargar Y te la devuelvo, ¿vale? Venga Para ti De nada Jumarchi Prusierie Qué bien lo pronuncio, ¿eh? A ver, por aquí No, por aquí, ¿no? ¿Por dónde coño era? Pues no sé ¿Por aquí abajo y a la... ¿Por aquí? No Por aquí no Joder Estoy perdido, ¿eh? Ah, bueno Hay que bajar por aquí, sí Cierto es Y ahora creo que para el fondo Si no me equivoco Por aquí Por aquí Mira, aquí hay cositas A ver Un spray Se lo voy a dar a Seba ¿Dónde está? Para ti, Seba De nada Hay que tirar de esto, sí Ah, pero para tirar de esto Tengo que ir yo por el otro lado Cierto Hostia, pues menos mal que me he metido aquí al fondo, ¿eh? Menos puto mal Bueno, no es tan coñazo Es coñazo Pero no tanto Se deja llevar Antes de nada Seba Voy a coger esto, ¿vale? Por si acaso ¡Oy! Un fitro de lanzagranadas Bravido ¡Cobarde, pecador! Ya estoy, ya estoy Venga, dale Ahí Y ahora creo que había aquí un objeto Sí Hay ciertos detalles Que sí, me acuerdo Hay otros que no Por aquí no hay nada Qué raro, ¿eh? Y ahora creo que si vienes por aquí O sea, no ¿Por dónde? ¿Por aquí puedo cruzar? Hay que dar toda la vuelta Me cago en su puta madre Perdón Perdón Vale, por aquí Y aquí va a salir ahora un boss Que es el murcielaguito este asqueroso Que la verdad que me da mucha rabia ese enemigo Pero bueno Este juego Casito me da rabia, ¿eh? Vale, vamos a ver Que me asome por aquí Mira que cofre más guapo Damelo Oh Un ídolo de oro Vale, volvemos A ver, Seba Uno para ti, uno para mí Venga Mírala y se queda atascada, tío Ahí Y me da esto Solo eso, ¿no? Parece que sí Vale, pues volvemos otra vez Y así hay que estar en este nivel ¿Qué vienen los Matatui? No, no No es fácil escucharlos Ah, sí vienen, sí Ya decía yo Me extrañaba Vale, que sí Que te calles Carmele Fuck Fuck No veo Ahí Recarga ¿Por dónde vienen? Vienen por aquí A ver Que yo los vea Que yo los observe Mira este Mira este ¡Toma! Tío Tan complicado Vas a darle en la cabeza Me cago en tu Sí ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Hala! ¡Hol de puta! ¡Granada! ¡Toma! ¡Muere! ¿Qué me das? Eh, para ti Seba ¡Ay! ¡Hostia! Esta para mí Recargo Y este suelta algo No ¡Ay, esa bala es para mí! ¡Hija puta! ¡Hija puta! Ahí Recarga A ver Vale A ver si gasto cuatro cartuchos ¡Mata a Tui! Dos Corre, corre Oh, le iba a pisotear la cabeza Lío puta Tengo ya Uno más Voy a gastar un cartuchito más Por ejemplo Contigo Recargamos Gracias Joder Joder Tío Ahí ¡No! Vaya, hombre Pero se va Es que no me deja hacer combos ¡Hala! Eh No tiene balas Pues píllalas De hecho Voy a recargar Y te las doy Toma, pa' ti De nada Vamos por aquí Vamos, Chris Vamos, Tocayo Bueno, Tocayo Entre gomillas, tío Ahí Bien Pillamos esto A ver Por aquí nada Para acá ¿Esto había algo? Si le he dado un rodeo Sí, sí que hay algo Sí Dámelo Ah, es munición De granadas cegadoras Bueno Para el bicho este Que va a salir ahora Voy a intentar cargármelo Bueno, es que creo Que te lo tienes que cargar Porque me parece Que te daba Un tesoro O No era imprescindible Cargárselo No sé ¿Qué pasa, Sheba? ¿Qué dice? ¿Qué ha dicho? Que solo hay una cadena Ha dicho Hostia No me acordaba de eso Ah, ya sé La otra creo que había que bajar Te metías por aquí Y por aquí a la izquierda Creo que estaba la otra Efectivamente Bueno Que viene Matatui Voy a echar un vistazo rápido En lo que llegan estos Por si acaso No, no hay nada ¡Hostias! ¡Morís cabrones! ¿Muertos? No tengo hueco para la munición No tengo hueco para la munición ¿Qué tengo por ahí? No, no tengo nada usable ¿Lo he matado? No, no lo he matado A ver, a ver Venid Toma, Matatui Ahí Y ahora sí puedo coger la munición Ajá Está controlado Hombre Está controladísimo ¿Dónde vas? Corre, corre No Dale ¡Ay! ¿Y el bichillo este qué? A ver, a ver A ver ¡Hostias! ¡Se va! ¿Dónde está? Sal, sal Sal Andate, andate Andate Mierda No quería disparar así Pero bueno A ver Calientes ¡Muere, cabrón! Fuck Me va a pillar recargando A ver, Seba A buenas horas llegas Tú también Es que Seguir que no está loco Está haciendo la carrera A ver Seba, que no veo La concha de tu prima Gracias Me ha matado Sí No me sale el combo, eh No me sale lo del combo, tío Me está costando, eh Me está costando hacer el combo, chaval Pilla tú eso mismo, Seba ¡Uy! ¡Corre, corre! Dale Si es que lo tiro al suelo, tío Es que lo tiro al suelo ¡Toma! Nunca está de más perder la cabeza ¡Toma! A ver Voy a darle estas dos balitas Voy a coger esta granada Que me va a ser útil ahora Y... pues ya La verdad Poco más Ahora yo le tengo que dar a esto Y Seba se va por la de arriba A ver, antes de nada Voy a recargar lo que tenga que recargar Eh... Vale Y así ¡Vala, Seba! Tira para arriba Venga, venga, venga ¡Venga, Seba! ¡Venga! Lo que tarda Lo que se enrolla la cebita A lo marsita Se ha quedado pillado Se queda como pilladilla Ahí en medio Madre mía hasta que llega Flipa Así Bien Hala Has cogido el rubí Seba de arriba Yo creo que no ¡Hostia! Esto se acaba de abrir O estaba abierto Iba a decir Madre lo que me dejo aquí Munición de pistola lleno Ven, Seba Ven Que tengo munición pa' ti ¡Ay! Las bombas de proximidad Tío Estas son importantes Estas son importantes Toma, Seba Que tengo que coger esto Que ahora va a salir un monstruo Va a salir un monstruito Por aquí ¿Qué estoy haciendo? Estoy dando toda la vuelta al ruedo ¿Eh? What the fuck Que tontería Bajar de un salto Que gilipolle ¿Para qué? Si puedo Desde aquí puedo darme la vuelta y subir No Hostia que me faltaba aquí Creo que me falta algo ¿A que sí? Creo que me falta algo aquí No me acuerdo el qué La verdad Se tiene que abrir De tal manera que subas ¿A dónde era? Ahí Joder No me acuerdo No me acuerdo Se me va la olla Se me va la olla Se me va Aunque esto no tiene mucha pérdida Coño Si es que se cierra una Y se abren otras Es dar vueltas Y ya está Por ahí no De verdad ¿Qué me pasa hoy? Este creo que es el último ¿No? ¿Puede ser? Sí Hay que darle a este Ahora os leo chicos Ahora os leo tranquilamente Vale Dame esto Y ahora va a venir El capullo este Míralo Corre Ven, ven, ven Vente pa' aquí Ven Ponla ahí A ver si la pilla Ahí está Corre, corre Corre Corre, cruza Tenía que haberme traído La magnum Tío Para una vez que la dejo Corre Ahí Eso la ha tenido que picar Por huevos Ahí No sé eso Que tal daño Le habrá hecho Pero Hostia A ver Seba ¿Tienes pa' curar? Me alegro Corre, recarga Que viene Que viene el murciélago Hostias No hay más de eso por aquí No hay más minas por aquí ¿Por qué juraría yo que sí? Fuck Fuck Tremenda Hostia Estaba visto Estaba visto Y estaba cantado También A ver, a ver A ver si le puedo dar un tiro Es que viene a por mí En vez de ir a por Seba Viene a por mí El cabrón Oh fuck Mierda Si es que Si es que no Deberíamos ir a las escaleras Dice Pero que más da Que más da Seba Si hay que matarlo Mira que le he llenado El cuerpo de plomo Antes Pero Joder Uy Que venía El cabrón Aquí Quieres combatir ¿Por qué quiere combatir aquí? Ala Pero ¿Dónde estoy? ¿Mirando? ¿Dónde sube? No, no Si no me voy a ir Seba Que veo que vas tú Muy rápido Me parece a mí Yo mi intención Es cargarme a este cabrón No No puedo darle la vuelta O sea Ala Se murió ¿Has visto? Tanto quejarse Ni tanta hostia ¿Has visto el corazón? Venga Vámonos Creo que por aquí había algo O no O son recuerdos míos De Vietnam O seguramente Pues Evita Nos vamos De aquí Nos vamos De aquí Si señor No queda mucho Para mi parte Top Del juego Creo eh Es que no No me acuerdo bien Tío No me acuerdo bien De preparación De preparación De preparación De vitamina De la preparación Toma Una pedazo de ese Te ha dado mucho ¿Eh? Hostia He tardado en este nivel Me cago en Dios Chaval Y no he usado lanzagranadas Tenía lanzagranadas ahí Yo no sé por qué no lo he usado Se me ha ido la olla Vale Esto para ti Esto para ti Estos dos para ti también Esto para ti Estos cuatro para ti Ahí Eso para ti también Otros dos Otro más Uy Vale Otro más Otro por ahí Otro por ahí Ahí Y otro por ahí Y otro por ahí Ah Me he contado con un poco de pasta Al final A ver Voy a retirar esto Porque no creo que lo use Las granadas también Eh Seba Me podías dar esto Bueno Se lo he retirado Y esto también Retíraselo A ver Inventario Dame esto a Chris Hostia Tengo balas Pero no me las voy a llevar Retíralas No me las voy a llevar Porque Seguro que encuentro En el nivel que vaya Así que A ver si consigo Un huevo pocho Y se lo tiro a la cara Uno Y si lo Vamos Si le pillo Lo mato Y me dan un logro Yo es que me mola Ser completista Con los logros Son manías Que tiene uno La verdad Eh Voy a mejorar Voy a mejorar la pistola Un poquito Yo creo Un poquito La potencia Ahí Yo que sé Esto no A Seba Le vamos a mejorar También un poquito La pistola Ahí A tope Bien El crítico También Vale Así Más que nada Porque como con Seba Prefiero que lleve La pistola Pues que gaste pistola Vale Comprar Que vendes El lanzagranadas O sea que si Si Cargas explosivas Ácidas Cegadoras Vale Y de momento Solo el chaleco de combate Más adelante Nos dan el otro chaleco Mira la porra La porra La puedo comprar Pero ahora pa que Luego es que me gusta Tener dos armas de cada Mejoradas al tope Pero como ya digo Que tenemos el truco ese De Del dinero Que ya enseñaré Como se hace Eh Puedo mejorarla Super fácil Así que eso Eso ya lo haremos Eso ya lo haremos No hay prisa De hecho no hemos llegado Ni al nivel Donde me hago Lo del dinero Así que imagínate Vamos Eva Al lío A ver Que tenemos Granada para mi Comisión para mi Lo siento Todo para mi Vámonos Es esto Oh no Por dios Tío No Esta zona es peor Todavía Esta zona es asquerosa Colega Buf A ver Buf No tío Esto no Buf Esto es asqueroso Compañero Esto es asqueroso Chaval Bueno venga Al toro No lo de los rayos No lo de los rayos Láser Estos asquerosos Tío Mira Lili Hijo puta Como le pega una pata A la palanca Pero con ganas Eh Con ganas Le pega la pata Al desgraciar Patatui Dale Dale A tomar por culo Desde aquí Le puedo ver A ver Donde está el rifle Coño que lo tengo abajo Sois gilipollas Desde aquí le veo Al pavo este A ver Creo que no Verdad No le puedo ver De ninguna forma No A ver Seba Concentración Eh Vente Vente Mucha concentración Aquí Me tenía que haber traído La magnum Tío Siempre me la dejo Que aquí sale Un grandote De esos Me parece Ostias Muchos Matatui Dame esto Y dame estos cartuchos Ven Seba Ven No te quedes rezaga Anda Hijo de puta Hijo puta Ole Gancho Seba dale No le tires al suelo Si le tira al suelo Si Pisotón Copeta No No será necesaria A ver Toma Cabecita loca Hijo puta Eh Para mi Tengo menos Eso para ti A ver A ver Ala 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 Joder Venga Saca 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 Suka Suka Buah Ahí Bueno Por lo menos Esto para mi Para mi Para mi Todo para mi Oh mierda Oh mierda Ya le estoy escuchando gritar Por ahí Ya le estoy escuchando gritar Pues que venga Que venga Si tiene huevos Que le voy a estar esperando Esto me lo cojo ¿Dónde está el No le veo No le veo Al flipado Eh Hostias A ver Mírale Ahí viene Este me da respeto Este bicho Eh Ay Se va No Fatal No le he dao O sea Que no se Que eso no Ala Corre Corre Si le pego así Un par de tiritos Si le pego así Un gancho Corre Se va a dar Y tu otro Si le va a dar Ala Empalamiento Le hago retroceder al cabrón ¿Y este de qué? Por detrás Mírale El so mierda Oh fuck Pero Seba Que le estás viendo ahí Tía A ver Corre Gancho Ahí Seba Dale tu otra Que va a dar Que va a dar Mierda Se ha pasado por los huevos La granada Si a que si No se Que cojones Y la tenía a los pies Macho Ala Se acabo Dame Dame Esto Dame aquello Dame lo otro Y dame lo de la moto Seba Te has quedado las balas Te he visto Bueno Venga Se lo vamos a perdonar A ver Sigue disparando este Ay Que dispare y cruzo para allá Corre Corre Ven Ven Así Ala Pero Seba Que coño haces con tu vida Pilla eso Anda Madre mía Vale Ahora cuidado Que hay que volver Espérate Déjale que dispare Aunque no llega hasta aquí Pero bueno Oh oh No llego No llego Bien he llegado Y Seba creo que también ¿No? Aunque pensándolo bien Hay que meterse para allá Hay que meterse para allí Vale Ahora Corre Seba Corre Uff Oh mierda Oh chaval No se como coño lo he hecho Corre 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 Así Dame dinerito Vamos acumulando Mierda Seba Como lo sabía que le iba a dar Es que lo sabía A ver Déjale que dispare por este lado Así Y eso Si le disparo ¿Me da algo? Quédate aquí dentro Chris Vale Anda Pues muy bien Muy divertido Si señor Ven Seba Ven Píllate una planta ¿Dónde está la planta? Píllala Píllala Es que las gasta Tío Cuidado Cuidado No Seba Quita La madre que te parió Contra la pared ¿Esto se podía hacer en el de 360? Ahí, ahí Mátalo Ah, sí Me ahorro balas Corre por aquí Me quedo aquí debajo Pillamos esto Déjale que cague Y ahora vamos para aquí Luego vamos para el otro lado Uy Uy Pollo no se como no me ha dado Eh, para ti Seba Tenemos puente Y tenemos por aquí Voy a meterme por aquí Primero Esta es para mí Tampoco abuses Así Y esto lo puedo Romper Y tenemos Otra piedrita Ah, solo hay eso Vale Pues entonces he hecho bien En meterme por ahí Vamos para acá ahora Me cago en la puta hostia Tío Pero que cojones Métete aquí A ver Disparas No disparas No dispara ¡Vale! Está esperando a que cruce Hijo de puta Uy Como me la quería liar Metemos aquí Esperamos otra vez A que dispare Ahí Seba Estás más en medio Que otra cosa A ver Vienen los Matatui ¿Por dónde vienen? Ah, que vienen por aquí Toma Flipao Voy a coger esto Seba Tú cúbreme A ver Matatui Ole Pilla eso Joder Recarga No vienes con escudito ¿No? Mejor Toma Tiro en la boca No tengo granadas Oh, que lástima Tengo granadas Pero tengo esto Mira Debería guardarme Estos cartuchos Que creo que va a salir Ahora otro capullo De esos Creo que sí No, no A que coge la granada Como lo sabía Dame la granada Anda Dame la granada La madre que te parió Corre, písale A tomar por culo Ay, me gusta Me gusta y me sirve Oh, oh Cuidado, eh Madre Hola Seba Como te gusta Gastar curas Tía Como le mola Gastar curas Mira aquel de ahí arriba Es feliz El chaval Ya está gastando curas Me cago en la puta Esos cartuchos Son pa' mi, eh Vale, gracias Toma Ahí Muerto 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 también Vale Seba Pilla tú estas balas Y este Vamos a ver si le doy Bueno No quería hacer eso Pero me sirve Pilla esto ¿Va a venir otro De los grandullones? ¿O no viene? No, se ve que aquí no viene Hostia Hijo de puta Me tuvo que dar, oye Toma, Seba Pa' ti Eh, ¿he visto algo brillar aquí? ¿O ha sido mi imaginación? Juraría haber visto algo brillar, eh Por aquí What? ¿Me estoy quedando ciego? Puede ser Dios Juraría haber visto algo que brillaba, eh ¿Lo habéis visto vosotros? ¿O estoy loco? Pues, no sé Me ha parecido ver algo por aquí brillando Pero igual es que me estoy quedando ya Me estoy quedando ciego Mira, coño Sabía yo Hostia Voy a poner el mapa Que no sé por qué lo llevo desactivado La verdad ¿Por aquí hay algo por esta pared? No No hay nada, no Punto de control Ahí va, cuidado Flipas Métete aquí Pilla esto Ahí hay un hueco que no tiene nada Oh, oh Ah, vuelvo a estar en este sitio Yo creo, ¿no? Es... Sí, es lo mismo Vale, pues Ahora me falta Me falta Por aquí Al final y a la izquierda Creo Si no me equivoco, eh Corre Venga, dispara Ahí Corre, corre Póndete aquí ¡Ay, las arañas! Toma arañas ¡Ah, me dan dinero! No sabía yo eso Ahora subo por aquí Y tengo que ir ¡Adiós! Mierda Tengo que ir para acá Muy mal, eh Creo que me va a dar Uf Pues no No me ha dado Pero vamos Un poco le ha faltado Dame balas Mientras Seba viene Que yo no sé dónde está Se ha perdido la Seba, eh De hecho creo que aquí Hay que ayudarla a subir a ella Aquí sube ella Y te baja lo que es el El objeto en cuestión Así que Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, Evita ¿No? ¿No la puedo ayudar? Ah, la tengo que ayudar A cruzar por aquí Creo Por aquí Sí, por aquí Por aquí Vamos Vienen los Matatui Buah ¿Viene alguno por aquí Cerca mía o no? ¿Dónde estás? Se va Se va ¡Se va, tía! ¡No! No Me jodas No me jodas Es que Es que Es que Es que De verdad Sala Ya no tengo rango S Por tus cojones Se evita Muy bien A ver Organicemos Mira esto Con esto Esto Con esto Voy a guardarme Esta mina Me va a llevar Me va a llevar a mi amiga A mi queridísima amiga Guarda esa granada De momento Y esto Con esto Así me voy a ir Venga va Bueno Por lo menos Nos quedamos aquí Algo bueno tiene A ver Se va Tío Es que Es que Para darle Flipas Ahí A ver A ver Si le veo La cabecita Loca Ahí Recarga Las dos balas Que me quedan Vamos Se va Si es que Te los puedes Esquivar Si quieres Oh oh Mira quien está ahí Viene a por mi El cabrón Como viene a por mi Pues déjale que venga Que quieres Guerra conmigo A la mierda Has visto que fácil Y que rápido Too much appreciated Como coño se diga eso Esto es para mi Vámonos Pasando A ver Deja los que disparen Y a correr Estoy mirando el mapa Por si me dejo algo Pero no Yo creo que no Cuidado aquí Vamos Dispara Ahí Cruza Así Por lo menos Sebas esconde ¿Sabes? Y este dispara ¿O no? Ahí Y ahora Cruzamos Ah mira Tengo aquí objetos Coño Más balas Ahora le daré Bueno Seba Más o menos Vamos equilibrados Así que Pues ya estaría Ahí 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 Y ahí Ala Que hijos de puta Chaval Son un poco Cabrones ¿Eh? Poquito Nada Poquito solo A ver No A estos no les puedo ver ¿Eh? Por más que me Que lo intente No les puedo ver Macho Vamos Eba Vení 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 Y ahora ¿Qué viene? No me acuerdo ¿Dónde estoy? Ya sé Dónde estoy Otro Coñazo Estos niveles Son más Coñazo Son un Puto Coñazo Esto lo puedo romper Pero no tiene Na Lo de los láser Uff Lo de los láser 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 Pues claro Hay un truco Claro Que lo hay Se va Trenad Cuidado Estas beams Están Enfocadas Están Enfocadas Con muy mala idea Dice Que cachonda Mira Ya se Se pone Ahí Para que no La des Con los rayos O sea La inteligencia Artificial Han tenido Que hacer Así Este es Fácil Este Llegas Aquí Haces Así Y Y Y Hala Hecho Y nos Vamos Vamos Eva Esa parte Era difícil Para mí Difícil No Pero Un coñazo Si Un poquito Coñazo Si Y además Eva Que es la que Más Te puede Poner problemas Se quita Así que Llegas aquí Y le haces Al pilar Toma Que soy Chris Chaval Estoy mamado Eh Espera Mira Si me gusta Que cojas tesoritos Y cosas Eso está bien Vamos a romper Este pilar También Lo quitamos De en medio A tomar A tomar por culo Vale Ese está bien así Este habría que ponerlo Para el otro lado Este hay que ponerlo así Así Y este hay que girarlo Para acá Y ya estaría Ahí Easy Easy peasy Lemon squeezy Hala Vámonos Venga Se va a ver un poco tonta Es que la inteligencia artificial está muy mal hecha en este juego Pero muy mal hecha A ver Tenemos Para allá Para allá Espera Te voy a coger esto de aquí de en medio Antes de nada Ah Y esto de aquí de la sala también Lo que pasa es que mira quien va a salir Otter Mierda Muertos ¿No? Creo Oro Mi orito Mis pipitas No somos nadie Una trampa No somos nadie Y te quedas a gusto ¿A que si Chris? Hostias Bueno Eso me los tendré que conseguir con una guía Porque no me acuerdo donde están Antes me los sabía de memoria Pero ahora no macho Se me han olvidado Tío No había nada más en esta sala Que vagos recuerdos tengo yo de esta sala entonces En fin Ah bueno Aquí puedes abrir esas puertas Que había cosas también Cierto es Es verdad macho Amigo Adiós Madre Todas Bichos ¿No? Me tendría que haber traído la granada cegadora esa que tenía Mierda Mierda Bueno morid no O que Madre mía Son pesados los bichitos Cuidado que te pica Menudo es el bichito Y me quedo sin balas Es que Tócate la polla El bichito El bichito Cuidado que te pica Menudo es el bichito Perdón Vale Se carga ¿Cuál se ha abierto? ¿Se ha cerrado? ¿No podía yo entrar aquí? ¿Qué? ¿Anda? Pues yo juraría que sí Eh Y si le pego No sé ¿Cómo era para entrar en estas salas? Tío No sé por qué yo juraría que se podía entrar en estas salas Eh Vale Eso va para allí Va para allí Me toca todo el pijín Ah Creo que hay que darle a esta Creo que hay que darle a esa Para que se abran las dos salas Para lo cual Tengo que Disparar Hacia allí A ver Bueno no No sé No sé Estoy haciendo la chorra un lío Espérate ¡Coño! ¡Hombre! Madre que lo parió Déjala así un momento Hombre Déjala así un momento Tranquilo Chris Que ha alterado Esto lo movemos así Y luego sería Esta Moverla para acá también Así Y creo que ahí estaría Creo Ahí Bien Se abre todo Vale Voy a entrar aquí Que hay cosas ¡Hostias! No me acordaba que había tantas cosas Venga ya Si la he dado Anda La mierda ya ¡Hala! Colección de culebras ¿Dónde está la culebra? Mira la culebrita Y esa se va Quiere ser feliz A ver Seba Espérate A ver si desde aquí te puedo dar esto No Me tengo que subir Espérate Toma Seba Toma Seba Un regalito para ti Porque te aprecio Esto dámelo Esto es para mí Guárdate esta granada tú Hazme el favor Por si acaso Y Creo que ya Mira esto También guárdalo De hecho esto No sé para qué No sé Para qué se lo he dado Porque puedo hacer así Vale No te voy a dar la mano Lo siento No, no, perdón Que no te quería decir eso Perdón Sácate la pipa Pilla el huevito Pilla otro huevito Pilla otro huevito Dame otro huevito Dame otro huevito Dame esto Dame esto Todo lo que se pueda La he matado ¿No? Pues mejor Ahí Y más oro Y ya está Algo por aquí Por las paredes Que no esté viendo No Dame esto A ver Me voy a comer Un huevito Mmm Que glico Cómete otro Mmm Y ya que estamos Cómete el último Ay Que glico Vale Ahora Me voy a meter En la otra puerta Para la cual Creo que por aquí Vamos por aquí Y aquí tenemos El escarabajo dorado ¿Y qué más? Un altar Alguien se ha quemado Ligeramente Ponía Alguien se ha quemado Ligeramente Es un cachondo El Chris No fue al club No fue al club De la comedia Porque a él le gustaba Salvar el mundo Y esas cosas Pero vamos Es un cachondo El tío Ah Ahora lo tengo que disparar Hacia acá Es verdad Es verdad Pues fácil Por aquí Cojo aquí Y hago así Ahí está Bien 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 A ver A ver A ver A ver A ver Esto para acá Ahora Pon esto para el otro lado Acá Chris Ahí Y ahora el otro Lo traemos para acá otra vez Ahí Me había quedado encerrado Vámonos No toques el rayo Porque si tocas el rayo Hasta luego Lucas Seba no te choques Por Dios No te choques con los rayos Por favor Por favor Ay Dios mío Ay Qué nervioso me pone Corre Ahí Bien Y esto donde Ah Mira La planta de la que sale el virus progenitor Sí señor De aquí es donde está Spencer el virus Con el que crea el virus T Lío puta Flipa chaval Ala Otro capítulo menos Rango A A Que lástima Bueno no pasa nada Ya me haré la S Si será por tiempo Vale Vamos a ver Organicemos un poco las vainas Retira esto A ver que puedo venderte Mira El escarabajo Para ti La máscara esta Lo que coño sea Para ti Esto Esto pa ti Los dos Esto pa ti Esto pa ti Esto pa ti También Esto pa ti También Esto pa ti Y estos dos pa ti Ahí la llevas De momento Bien Vamos a retirar Esto Seba Esto damelo Esta granada Se la vamos a retirar Y así estamos bien ¿Qué me vendes nuevo? Hostia Me vende una pistola nueva Tío Cuanta potencia tiene esto 180 sin mejorar Yo creo que es mejor que la mía Si ¿Qué hago? ¿Me la compro? Ah mira El chaleco antibalas Si si Necesito dos Gracias Ahora Organizamos esto un momento Chaleco antibalas para Chris Chaleco antibalas para Sheba Se lo voy a colocar Esto aquí Y esto aquí Vale Y esto se lo voy a dar a Sheba Así Que yo tengo más potencia de fuego Vale Pues ¿Qué hago? ¿Compro la otra pistola? ¿Qué decís? Cómprala A ver ¿Cuánta tiene la mía de básica? 150 de potencia Y la nueva tiene 180 Hemos dicho Es que tengo esta también Esta ¿Cuánto tiene? 140 Nah Eso es una mierda Esta creo que si la mejoras del todo Todo es la que atraviesa Es como la castigadora del 4 Esta se parece a esta ¿Eh? Un huevo Se parecen un montón ¿La compro? Pero voy a comprarle una a Chris A Sheba de momento no Organizar Esta se la retiro a Chris Y le pongo esta Entonces Ahora la mejoramos un poco Si en cuanto a potencia Merece la pena Ahí Lo que pasa es que esta no tiene críticos Es lo malo Pero bueno Ahí A 300 de potencia De momento me sirve Con eso me sirve A Sheba le voy a mejorar lo de los críticos Hostia 13.000 Que dolor Vale Pues así A punto de caramelo Bien Y aquí estamos con las plantitas Estas No estoy segura Pero obviamente Hay una conexión aquí Con Umbrella Y eso nunca es un buen signo Podemos preocuparnos De esto después Primero tenemos que Saber sobre Jill Estás bien Vamos a ver Lo que podemos Arribar Mi waifu La vamos a ver en breve Y nada Aquí está La planta del virus progenitor El que no se haya visto el lore Muy interesante Para entender bien Cada virus Lo que es la historia del juego Todo eso Es muy interesante Y poco más Gente Hasta aquí Bueno Nos hemos quitado Las malditas ruinas de encima Una cosa menos Y para mi Ya digo Vuelvo a repetir Que la zona más coñazo De todo el juego Nos hemos cargado A Popo Karimu Que es el murciélago este araña O como cada uno lo quiera llamar El murciélago gigante Tiene un nombrecito Cojonudo el bicho La verdad Y nada En breve continuaremos Por los laboratorios Nos cruzaremos Con el señor Wesker Y mi querida waifu De esta saga Como es Jill Y nada Eso se irá viendo En los próximos capítulos Que ya digo Nos quedan dos Para llegar al final del juego Y más tarde Traeremos Otros dos episodios Con sus DLCs Y un pequeño vídeo Que haré especial Para enseñaros a conseguir Dinerito Bastante fácil Ya lo veréis Va a ser un vídeo Que va a merecer la pena Y que me va a molar Tener en el canal Para aquel que necesite ayuda En cuanto a conseguir dinero Fácil en este juego Yo creo que el truco Que yo hago Es el mejor que hay Para conseguir dinero Ya lo veréis No os quiero adelantar nada Para que Cuando llegue el momento Ya os explicaré En cómo hacerlo En cómo hacerlo Lo que hay que tener Unos requisitos básicos Y demás Ya os explicaré Movidas Pero de momento Hasta aquí Gente Espero que os haya gustado Y ya sabéis Que en breve Tendremos más cositas Por el canal Os estoy dejando Abajo en la descripción Como siempre Y de costumbre Mi canal De Twitch Y poco más People Ya sabéis Cuidaos en la carretera Como digo siempre Y hasta otro vidiete Chabaletes Cuguitas